Y a dos minutos del final, Fernando Sanz, segunda tarjeta amarilla por ese agarro naffinidi, expulsión, y aquí, Otero, también tarjeta amarilla por la entrada, Roberto Carlos, la tercera expulsión del partido final, Real Madrid 1, Betis 0. Al principio de semana yo les dije a los jugadores, si no vamos a cambiar la actitud después del partido de español, no tenemos posibilidades de ganar la Copa de Europa. Yo creo que este mensaje los jugadores han acogido y hoy este me pone muy contento por el simple hecho y el miércoles va a hacer un partido tremendo en cuanto a ritmo, en cuanto a presión y los jugadores tienen que estar a tope. Pero sí me voy con mal sabor de boca porque me parece que la pérdida del partido no ha sido totalmente justa. Y luego después la no clasificación, pues no cabe duda de que no es conseguir los objetivos y aunque ha sido en el último partido, pues cuando no se consiguen los objetivos no se han hecho las cosas bien. Luis Aragonés ha comentado también que seguirá, por supuesto, como entrenador del Real Betis balompié. Por cierto que ahora el Betis va a estar muy pendiente del partido del miércoles que el Madrid jugará en Amsterdam porque no solo el Real Madrid se gana, será campeón de Europa y jugará la Liga de Campeones, sino es que además le dará al Betis, que ahora es octavo, la posibilidad de jugar el año que viene la Copa de la UEFA. Los que están en promoción son el Compostel y el Oviedo. Enseguida vamos a estar con ellos dentro de unos minutos. Caneda va a tener que seguir sufriendo, lo ha hecho hoy en su estadio y lo tendrá que hacer en los encuentros de promoción ante bien la Unión Deportiva Las Palmas o el Villarreal. Mañana será el sorteo. Malos tiempos para Jorge de Alessandro. Y los dos triunfos más sorprendentes, el del Tenerife porque iba perdiendo por 2-1. Estaremos en el Rodríguez López para ver la alegría y el partidazo que ha hecho el conjunto insular. Y por supuesto, la goleada del día. Se la ha endosado el Salamanca, el FC Barcelona, que no ha hecho más que recibir goles desde que se proclamó campeón. Hasta ahora. Seguimos señores en Estudio Estadio. Para ellos no ha terminado la temporada. Ambos han jugado en San Lázaro y tendrán que disputar la promoción. Son el Compostela y el Oviedo. Vamos a ver este encuentro que se ha resuelto con un gol de PNF, aunque como podrán comprobar hubo oportunidades para los dos equipos. Y lo tenía realmente difícil. El Mérida visitaba el estadio del equipo que menos puntos ha cedido en su recinto, el Celta de Vigo. Que no el Celta que se mete en la UEFA. Ojalá que no sea por mucho tiempo, pero esto que vamos a ver después es el último encuentro del Mérida en Primera División. En medio de una gran tensión ambiental, Compostela y Oviedo buscaban en San Lázaro su resurrección clasificatoria para revivir en la categoría. No hubo concesiones a la galería y de salida, una decidida apuesta atacante de ambos equipos con esta primera oportunidad para el oviedo César. Sin embargo, a los 20 minutos sí prosperaría la del equipo santiagués. Sion habilita a PNF y este progresa por el carril izquierdo para batir en su salida a Vujovásic y desbordar el entusiasmo del compostelanismo. Que así aliviaba tensiones con el tanto del internacional búlgaro que vemos nuevamente desde otro ángulo. Dos minutos después es Saiz Chiva quien prueba fortuna, pero su lanzamiento de falta no encuentra la adecuada dirección. Y a los 25 minutos el Oviedo desperdiciaba una gran ocasión para empatar. Fue tras esta combinación que culmina Juan González con ese trallazo al larguero. El partido pasaba por momentos trepidantes, sin tiempo al respiro, aunque también sin grandes opciones de gol. La más clara está de Paulo Vento que detiene Rafa echando el telón para el entreacto. Reanudada la sesión futbolística, ambos equipos dispondrían de sendas oportunidades para marcar. Primero el compostela, centro de PNF y cabezazo de Fabiano que Vujovásic rechaza sobre la misma raya de gol. Y en área contraria, similar situación, con centro de Iván Iglesias que cabecea Juan González para que Rafa meta una providencia al mano. Un poco más tarde, la falta lanzada por Villena se va rozando la madera. Y al cuarto de hora de este segundo tiempo, acción para la polémica con la caída de Sion dentro del área, abordado por Gamboa y César. El colegiado vasco Pérez Lasa no estimó sancionable la acción que vemos repetida desde otra perspectiva. Un minuto después, en la ofensiva obviedista, Juan González asiste a Iván Ania que cruza en exceso ante la meta compostelanista. Insistía el Oviedo por banda izquierda. En esta oportunidad, Villena se anticipa al intento de Abel Xavier en la salida de Rafa. Después, a la salida de un córner, Rafa logra tocar haciendo un extraño el balón para que Nacho rechace el peligro sobre la línea de meta. Mantenía el Oviedo su intención de poner cerco a la meta de Rafa y aprovechando un rechace defensivo, Pompey conectaba ese lanzamiento que se iba ligeramente desviado de la meta local. Pero la suerte ya estaba echada por la enrevesada aritmética. Al Oviedo la derrota le certificaba la promoción y al Compostela la victoria. No le impedía seguir la misma suerte. Así pues, para ambos la liga continúa porque aún tendrán que revalidarse primero. Noche de gala en Balaidos. El Celta, después de una gran campaña, tenía que jugársela ante el Mérida y esperar otros resultados. Valesandro, muy serio siempre, perdió pronto la esperanza de salvación. Los célticos regalaron balones al público. El partido no tuvo más color que el celeste gallego. Sin embargo, muy pronto el público comenzó a ver fantasmas arbitrales cuando no se concedió penalti en esta caída de Karpin a los 5 minutos. Poco después, Revivo a pase de Sánchez falló en la boca de gol. Y dos minutos después fue el propio Sánchez quien tuvo parecida ocasión ante el marco extremeño. En el 13, el primer tanto del Celta. Mazinho en el centro envió a Revivo y el israelí sirvió a Moisés que jugándose el tipo se anticipó a Montoya. Moisés quedó unos momentos conmocionados pero se recuperó. Quinto gol de Moisés en la liga. La presencia ofensiva del Mérida fue apenas testimonial. Esto fue lo más peligroso ante Dutriel. Un remate de Luis Sierra. El árbitro sacó una docena de tarjetas, nueve de ellas en el primer tiempo, de las cuales siete para jugadores locales. Esta a Mostoboy provocó la bronca del público. D'Alessandro y Manolo, su ayudante, eran la imagen del drama antes del segundo tiempo. El Celta buscó con constancia un segundo gol por Silas Moscas y para ello dispuso de numerosas ocasiones. Hasta que en el minuto 13, Goodell, que llevaba un minuto en el terreno, batió a Montoya. El servicio había sido de Carpino. Segundo gol de Goodell, que provocó el delirio de Balaídos. Sabas intentó un remate de cabeza cuando ya el Mérida había entregado sus armas. Pudo aumentar la cuenta el Celta, pero ni Sánchez aquí, ni después Mostoboy en balón bombeado, ni Berges ni Sánchez, en centro de Geli, encontraron puerta. D'Alessandro era la imagen de la derrota mientras Balaídos celebraba el gol del Real Madrid al Betis por aquello de la UEFA. Al final, Irureta y D'Alessandro se fundieron en un emotivo abrazo con deseos mutuos de suerte en el futuro. Alegría de los jugadores, fuegos artificiales, y el público por las calles de Vigo celebrando la clasificación del Celta para Europa. Mañana, en la sede de la Federación Española de Fútbol en Madrid, se procederá al sorteo de la promoción. Estarán en El Bombo, Compostela, Oviedo, y por parte de los equipos de segunda, la Unión Deportiva Las Palmas y el Villarreal. Nos acercamos ahora a la gran remontada de la noche. Ha sido del Tenerife ante el Valencia. El Tenerife que iba perdiendo por 2-1 y ha terminado ganando este encuentro por 3-2, lo que les ha asegurado la permanencia. Ha vuelto a demostrar el Tenerife que se le da muy bien jugar al todo o nada en el último encuentro. Veremos este partido y también el triunfo del Atlético de Madrid en Santander, con un gran gol de un hombre que a lo mejor el año que viene no está, el brasileño André. El Tenerife necesitaba la victoria para esquivar la promoción ante un Valencia, con posibilidades, aunque muy remotas, de meterse en la UEFA. El partido fue de alta tensión. Comenzó con una buena ocasión del Valencia. Jugó el balón desde su campo, progresó, y Ilie, en última instancia, se tocó con un Zue. El primer revés lo sufrió el Tenerife cuando a los 4 minutos, Vierclau tiene que abandonar el campo por lesión. Le sustituyó Antonio Mata. El juego era rápido, con continuas alternativas. Emerson es el autor de ese disparo que despeja bien Zubizarreta. El rumano Ilie volvió a poner a prueba la defensa canaria. Ante Julio Llorente dispara alto. El ritmo era frenético. A los 10 minutos se produce la cuarta jugada destacada. Se tiró al palo de Fernando. Contestó enseguida el club deportivo Tenerife. Un córner que saca Felipe, cabacea Llorente y despeja Milla. Cualquier equipo podía marcar, y el primero que lo hizo fue el Valencia en una acción al contragolpe, ejemplarmente llevada por Ilie. Levantó el balón y batió a un Zue. Pedía calma, Ranieri, pero el juego no bajó en intensidad. Apretó al Tenerife y logró el empate a los 28 minutos. Felipe, con un disparo raso, logra sorprender a Zubizarreta. El balón fue desviado por un jugador. Un gol que por los resultados que se producían en esos momentos no salvaba al equipo de la promoción. El Valencia, lejos de conformarse, insistía en el ataque. Fernando era el protagonista. El segundo tiempo empezó con un acoso total del Tenerife. Este error de Zubi en el minuto 53 fue enmendado por el propio guardameta, que rechazó el disparo de Pino. Al Tenerife solo le valía la victoria, y sus jugadores lo sabían. Domingos en remata de cabeza, aunque se va fuera. El último cuarto de hora fue de locura. Primero se adelantó el Valencia con este gol de Fernando, que estaba completamente solo. Fue una jugada que pilló adelantada la defensa. Glomar penetra en el área y centra para que Fernando ponga el 1-2. Dos minutos después empata el Tenerife, después de un gran barullo en el área. Domingos, tras cambiarse el balón de pie, remata a gol. Un tanto que devolvía las esperanzas a los canarios. La reacción era posible. Y esta se produjo tan solo 30 segundos después. Dadon y Bañer castigó con penalti este presumible empujón de Anglomar a Jokanovic. Una decisión muy discutida. El propio Jokanovic lo transformó en el 3-2. Un gol que dejaba en primera al Tenerife. Pero esto no fue todo. Los últimos cinco minutos fueron expulsados tres jugadores. Dani por esa dura entrada. Djokic por una no menos dura acción sobre Jokanovic. Y el propio jugador yugoslavo por doble amarilla. Pero lo importante es que el Tenerife eludió la promoción y continúa en primera división. El Rodríguez López vivió una gran fiesta. El árbitro López de la Fuente fue muy escrupuloso con la hora de comienzo del partido entre el Racing de Santander y el Atlético de Madrid. A las 10 en punto. Y en el primer minuto, en la primera jugada, falta de Schurrer a José Mari. José Mari y Paunovic formaban la punta de ataque rojiblanca. La ejecución de la falta, inapelable por parte de Andrei. 0-1 en el primer minuto de juego. El Atlético tenía plaza en la UEFA. Cuarto gol del brasileño en la Liga que heló el Sardinero. Tras el tanto rojiblanco, el partido transcurre sin control y con cierta dureza, de portería a portería. A la media hora, José Mari no puede rematar esta falta, obstaculizado por Merino. Alberto, que se despedía de la afición racinguista tras tres temporadas, firmó esta jugada en la que terminó pidiendo penalti. El Racing hilvanó muy bien este ataque, con una buena ocasión para Alberto, que tras perder el control del balón, hace falta a Gelli. En el minuto 44, Javi López conectó el único disparo de los santanderinos entre los tres palos en la primera parte. La segunda mitad se animó con esta jugada entre los brasileños Juninho y Andrei. El disparo del defensa rojiblanco lo detiene Ceballos. El Atlético pudo sentenciar en el minuto 24 de la segunda parte. Bonita pared entre Paunovic y Juninho. Rechaza Ceballos y el remate de José Mari lo despeja la defensa cántabra. La mejor jugada de un mal partido. Poco después, el delantero sevillano tuvo en sus botas el segundo gol. Recorta muy bien a Sietes, pero no acierta a batir a Ceballos. Óscar Arpón entró por Javi López en la segunda parte. Y con este disparo, obliga a esforzarse a Molina, que hasta ese momento no había tenido trabajo. Y con 0-1 finalizó el partido. El Racing de Santander se mantiene en primera. Y el Atlético de Madrid jugará finalmente en la UEFA la próxima temporada. Al final, el mínimo objetivo se ha cumplido en el último partido de la era Antic. Ganó la Liga hace casi un mes con 14 puntos de ventaja sobre el siguiente clasificado. Después ganó la Copa y se echó a dormir. Al menos esto es lo que se deduce de los resultados del Barcelona en las tres últimas jornadas, donde le han marcado 12 goles. Cuatro de ellos los ha conquistado, los ha conseguido hoy el Salamanca, que ha conquistado por la Puerta Grande su permanencia en primera, después de sufrir durante mucho tiempo. Vamos a ver la goleada del Salamanca en el Camp Nou. También el triunfo de la Real en el último minuto, en el Luis Sillar, con dos equipos que han hecho una fantástica temporada. Y también el empate a cero de Zorrilla entre el Valladolid y el Español. El Salamanca goleó a domicilio al campeón de Liga, uno a cuatro. Van Gaal presentó un once titular inédito, con el joven del Barcelona B, Mario, un malagueño de 17 años, pocos espectadores en el Camp Nou. El discurso de algunas pancartas reivindicaba la presencia de un mayor número de jugadores de la cantera en el Barcelona. El Salamanca puso más énfasis en hacerlo mejor, se jugaba más. A los pocos segundos, GESP debe emplearse a fondo para detener el disparo de Bellisca. Diez minutos más tarde, el Salamanca vuelve a la carga. Pauleta juega con Silvani, y GESP, bien colocado de nuevo, desvía el lanzamiento. En el minuto 17, el turno es para Popescu. Rouget rechaza su disparo. A la cuarta fue la vencida para el Salamanca. Bellisca se interna por la izquierda, y sirve el gol en bandeja a Silvani. El Salamanca dominaba en el Camp Nou, y el 0-1 era el resultado lógico a los méritos de ambos equipos. El Barcelona no posee el balón. La jugada más interesante es esta de Mario, quien retrasa para Amor. Poco después, el Camp Nou acoge con Silvidos un tímido remate de Anderson. El joven Mario lo intenta a base de coraje. Le puso muchísimas ganas, pero aún deberá mejorar. El Salamanca con el 0-1 sigue peleando, quiere más, y deja al aire las carencias del juego azulgranas. Figo, ya en el umbral del descanso, dispone de la mejor ocasión para batir a Esteléa. El balón se estrella en el poste. En el segundo tiempo, Van Gaal pone en juego a Pizzi y al joven de la cantera, Jofra. Pero de la peña, sigue en el banquillo ante el disgusto del público. En el minuto 7, llega el segundo gol del Salamanca, tras un cúmulo de imprecisiones de la defensa azulgrana. Ni Rouget ni Sergi logran hacerse con un balón que Popescu cede a Pauleta. El portugués obtiene el segundo tanto para su equipo. Y ahí está el tercero. Pauleta de nuevo será su autor. La delantera del Salamanca desbordó una y otra vez a la defensa azulgrana, con el ala derecha y con la velocidad de Popescu. El Barcelona reacciona. El lanzamiento es decido. Rechaza Esteléa y Pizzi. No acierta a enviar el balón a la red. Van Gaal cede a la reivindicación del público y pone en juego a De la Peña, con un marcador adverso de cero goles a tres. Pero las cosas no mejoran para el Barcelona. El Salamanca toca muy bien el balón. Al minuto de saltar al terreno de juego, César Brito, substituto de Pauleta, le endosa el cuarto gol al Barcelona. Van Gaal no sabe ya dónde mirar. El público abuchea los azulgranas. El Festival Charro continúa. Silvan y por piernas desborda la defensa, pero finalmente no puede conseguir el quinto. De la Peña exhibe su clase con cuentagotas. Anderson no saca un buen rendimiento a su gran servicio. Hacia el final el Barcelona trenzó su mejor jugada y el joven Joffra logró el único tanto para los azulgranas en el tiempo ya añadido. Esteléa involuntariamente colaboró de forma decisiva en el gol azulgrana. El público del Camp Nou despidió a los suyos con silbidos. Con ganas de ver más fútbol. Así es como ha despedido la afición mallorquinista al equipo de Héctor Cooper después de una temporada inolvidable. El Mallorca ha sido finalmente quinto y defenderá a España en la recopa la próxima temporada. El triunfo final ha sido para una Real Sociedad que se ha mostrado ordenada durante los 90 minutos del encuentro. En una noche de transistores en las que todo el mundo estaba pendiente de los resultados de Madrid y del estadio de San Mames, el Mallorca y la Real Sociedad han protagonizado un encuentro bastante abierto en el que se han podido ver ocasiones de gol. En una noche que ha servido para despedir a los dos jugadores cedidos esta temporada al conjunto Bermellón, Santi Izquerro e Iván Campo, el más destacado ha sido el canario Juan Carlos Valerón. En sus acciones ha roto siempre a la defensa blanquiazul, pero no ha tenido la suerte de los metros finales poder materializar sus grandes jugadas. En el minuto 30 y después de un saque de córner, un chut del canario ha estado a punto de convertirse en el primer gol del partido. Sin embargo, la Real ha sabido agutar los argumentos defensivos del Mallorca y en la segunda parte ha mantenido el equilibrio en todas las líneas. Amato en el minuto 14 ha tenido la mejor ocasión de los locales. Galvez ha entrado por Moya para dar más mordiente al ataque Bermellón y cuando la afición esperaba el triunfo, con dos chuts peligrosísimos tanto de Romero como de Galvez, ha llegado el gol de la Real Sociedad. Darko Kovácevic aprovechaba un contraataque para chutar cruzado sobre la salida de Quique. El Mallorca lo intentaría hasta el final pero sin suerte y cerraría de esta manera en quinta posición una temporada que no se olvidará en la isla. El intrascendente encuentro que disputaban en Zorrilla, Valladolid y Español estuvo a la altura de la casi nula expectación levantada. Primer tiempo flojísimo con una sola clara ocasión, un tiro de Cobos que se va fuera por muy poco. El dominio es del Valladolid pero sin claridad de ideas. El disparo es de Torres Gómez. A falta de diversión sobre el césped, el público se la busca en la grada. Un tiro de Benjamín que para a Raúl. Y otro disparo de larga distancia de Sergio que detiene César pone en fin a la primera parte. Mejoró algo el juego en el segundo tiempo. Un defensor, Santa María, se convierte en el mejor rematador del Valladolid. Su cabezazo se va al larguero. Finalmente remata flojo Canabal. Es sin duda la mejor ocasión de todo el partido. La vemos repetida. Poco después es de nuevo Santa María el que inquieta la meta de Raúl. La nota negativa la protagoniza Benjamín. En una carrera se lesiona él solo y tiene que abandonar el campo. La única jugada polémica llega en una de las numerosas internadas de Marcos por la banda. Klimovic cae ante Cristóbal. El español acusa a las once bajas y no consigue llegar a la meta contraria. El Valladolid ve más luz con la entrada de Eusebio. La última ocasión es de Lozano. Insípida despedida de la temporada con dos equipos a los que les sobró el último partido. No había expectación en Zorrilla porque toda estaba en San Mamés. En Bilbao se ha desatado la locura por el segundo puesto del equipo. A Bilbao volvemos para escuchar a los protagonistas de la hazaña del Athletic. Que podrá jugar si supera la eliminatoria del verano la Liga de Campeones. El estar en Europa es muy difícil. El estar en Europa era nuestro objetivo y hemos cambiado este pretérito objetivo que teníamos por una realidad presente que es estar en la Champions League con los mejores equipos de Europa. Un equipo como el Athletic, que no vamos a descubrir ahora su filosofía aquí, pero que en Europa va a extrañar mucho que un equipo de estas características esté midiéndose con ellos. Por eso es nuestro gran orgullo. Estoy contento por todo lo que hemos conseguido y yo creo que el equipo ha hecho mucho mérito. Se va a valorar o no se va a valorar, no importa. Lo importante es de estar ahí. No voy a hablar de los que durante el año puede ocurrir que hayan comentado o que hayan criticado. Eso hay que dejarlo. Yo creo que hoy hay que ser un poco profesional y hay que ver lo que los jugadores han hecho. Y eso es la fiesta. La fiesta en las calles de Bilbao, Posa, con el Calimucho. Y entonces después de un partido, cuando ya han conseguido lo que han conseguido, los actores son ellos, yo y los técnicos podemos aportar lo que tenemos que aportar. Y entonces, bueno, ahí hay que dejar a los jugadores. Y entonces después, cuando tengo que volver con la bandera del atleti y la de Euskadi, pues tengo que sacar otro espacio de Verónica. Porque a mí los toros me gustan y saben que soy un torero. Y entonces, como se dice, torero, shaman, payaso, machote. Y no sé lo que queda más, ¿eh? Pues con el torero Luis Fernández y el Calimucho vamos a seguir hablando del atleti de Bilbao. Nos ocupamos ahora del jugador más resistente. Tiene tan solo 20 años. Estará representando a la selección en el Mundial de Francia en este siguiente verano. Y ha sido, sin duda, hoy un día muy importante. A sus 20 años no olvidará fácilmente Echeverría, que su gol colocó a su equipo en la segunda plaza del campeonato. Por eso le hemos elegido como el jugador más resistente de la jornada. Lebe, el neumático resistente, le presenta al jugador más resistente de la jornada. Joseba Echeverría es hoy el ejemplo del jugador resistente. Llegado al atleti desde San Sebastián, Echeverría demostró muy pronto su valor seguro para el fútbol a pesar de su juventud. Después de una grave lesión, Echeverría se ha consolidado como uno de los mejores delanteros de nuestro fútbol. Hoy ha marcado el gol de Liga de Campeones, que necesitaba su equipo. Resistente como pocos, Echeverría hoy está de enhorabuena como todo Bilbao.